Muy querida afición, llegamos a un momento muy especial de nuestro año futbolístico, el momento de cambiar nuestra piel y hoy junto con nuestros amigos de Puma hemos logrado un diseño que me parece expresa lo más profundo de nuestra afición, de nuestros jugadores, de nuestro club y ese sentimiento que vibra en la piel. Venga pues ese 2014 en el que lucharemos en Libertadores representando a nuestro país en la Liga y buscaremos trascender con una estrella más. Un abrazo para todos. 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 Un abrazo para todos.